El sistema de transporte urbano se moderniza al poner en marcha una herramienta de medición 100% vanguardista en las ciudades de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa. La Unidad Base de Control y Análisis de Transporte, UBICA, es un ejemplo de la disposición que existe por parte de la Administración Estatal y los concesionarios para llevar a cabo la reconstrucción del transporte, ya que el centro UBICA permitirá el diseño de estrategias para contar con un servicio de transporte digno y confiable a favor de los sonorenses. UBICA, la nueva forma de medir el transporte. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más.